Para muchos es jueves antesala ya del fin de semana, jueves de cobrar también, muchos cobran los jueves, ¿verdad? Y también jueves, jueves día 23 de marzo del 2017, beso, brazo y apapacho, si usted está cumpliendo años y está de mantelito largo, pues que se esté pasando una tarde bien agradable, aunque ya lo sabe más agradable, se la va a pasar si se queda con nosotros. Nos vemos en la próxima hora porque tenemos buena música de cumbia, porque también es jueves de cumbia aquí en Mastro, pero pura cumbia, señora, tenemos el día de hoy para que esté bien al pendiente y en casita, gracias a la gente que nos está viendo en la región Carbonífera, Musqui, Sabinas, Palau, Nueva Rosita, Agujita, por allá también los 5 Manantiales que nos están viendo por allá en Piedras Negras, Coahuila, también la raza que nos ve en Igualpas, Texas, en todo el sur de Texas, un abrazo enorme, discúlpenme, pero, perdón, pero traigo mucha tos, discúlpenme si de repente empiezo a toser, no sé por qué traigo mucha tos, traigo baja las defensas, ayer me internaron de eso, pero ya estamos aquí gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios nuestro Señor. Pero bueno, hoy también es jueves de cumbia y el día de hoy también tenemos promociones, recuerde, para todas las quinceañeras que me estarán viendo el día de hoy, ya está más que disponible la página de Facebook, Canal 4 Monclova, ya subieron ahí el video donde usted, bueno, puede denunciar a aquella quinceañera, o sea, quien tenga 15 años o vaya a cumplir 15 años y que no tenga las posibilidades económicas para hacer una fiesta de quinceañeras.